Por eso Fabián decía, Erika mostró solamente la primera donde había una correspondencia. ¿No escucha, Fabián? Me parece que están... Bueno, avisémosle que Erika confirmó que está embarazada, porque se hizo un test de embarazo en otro programa. ¿Está embarazada, Erika? Se hizo un test de embarazo en otro programa. No te la puedo. ¿Sí? No. No. Si vos sabés que hoy a la mañana... ¿Tienes data vos? Sí, porque hoy a la mañana estuve chateando con Erika. La verdad es que estaba angustiada, ¿no? Sí. Me dice, estoy asustada, pero feliz, pero asustada. No es mamá, ¿no, Erika? Pero feliz. No. No. Primer embarazo de Erika. Ah, mirá. Primer embarazo de Erika. Es importante, no creo que uno juegue con eso, ¿no? No. No, me hace a la edad de Erika. Por eso en su momento, viste, es lo que decía Adrián, ¿no? Quería un face to face. Pero dice, mira, las cosas cambiaron. Dice, ahora ya no me interesa un face to face para pelearnos por una charla de WhatsApp. Me dice, ahora mi realidad cambió. Por eso decía, estoy asustada. Dice, es un embarazo de riesgo de una persona de más de 40 años. Esta semana voy a hacerme todos los análisis. Lo que se hizo es un evatés. Un evatés. Lo que se hizo es un evatés, le dio positivo el evatés. Ahora, esto hay que confirmarlo después con un análisis de sangre, porque a veces el evatés te da un positivo que después no es confirmado por el examen de sangre. Por eso va a ser un examen de sangre y va a empezar a hacer todos los exámenes correspondientes. Raro, perdón. Sí, igual es 99.9. Raro, raro. 99.9. Está bien. No te enojes conmigo. No, no me estoy enojando. Digo, ¿te dijo eso? No, eso te lo digo yo. No, es raro. Es más efectivo el test de embarazo que casi te diría. 99.9% de eficacia. Quizás si el test te da negativo, puede ser que todavía no te subió, no te disparó la hormona, eso puede ser. Pero si te da positivo un test de embarazo casero, 99.9% de probabilidad de que estés embarazada. Esta información cambia absolutamente todo, el móvil a partir de ahora es otro, Fabián Doman va a ser papá. ¿Te dijo, hablando con vos, Erika, si puede ser otro el papá? Bueno, ahí está. Ahí acabás de meter el dedo justo donde tiene que ir, claro. Porque digamos, puede ser Fabián Doman, se está escuchando, puede no ser Fabián Doman. Eso te lo dijo ella. Sí, eso me dijo Erika García. O sea, ella tenía como una relación paralela con alguien. Claro, porque digamos, viste que inclusive Erika estaba jugando en su momento, che, de toda la gente que va a entrar al bailando, yo estuve con varios. Con seis, dijo. Exactamente, es más, dio la cifra, dijo seis, ¿entendés? O sea, se ve que últimamente tenía una conducta al respecto que no era monogámica, por decirlo elegantemente. Así que está escuchando Fabián. A ver, Fabián, ¿cómo te cae esto? ¿Lo sabías esto, Fabián, que anunció que le dio positivo el debatez a Erika? ¿Ella dijo textualmente que le dio positivo? Sí, Fabián, te habla tarde. Tú sí me lo escribió a mí hoy, me dijo que le dio positivo. Hoy a la mañana. Sí, bueno, que lo haga público y después opinaremos. Ya lo hizo público, está claro. ¿Ya lo hizo público? Que muestre los exámenes, no, bueno. No, el test, el test, Fabián. Que lo haga público, que haga los exámenes, que nos muestre que le da positivo. Pero ya mostró el test, dice Fabián. Pero puede ser que no seas vos el papá. Fabián, ¿no le crees vos? No. Bueno, en lo que a mí respecta, no. Ahora, yo me acuerdo, Fabián, que tu primera declaración fue, que me causó gracia, por eso la recuerdo. Dijiste, no, si están embarazadas por la obra del Espíritu Santo, digo, o sea, ¿no llegaron a concretar? Lo que a mí respecta, no. O sea, ¿no concretaron ustedes la relación? En lo que a mí respecta, en lo que a mí respecta, podrá ser obra y gracia del Espíritu Santo. Como la Virgen María quedó... Pero, a ver, ¿no tuviste relaciones con ella? José, yo ya lo dije, lo vengo diciendo todos estos días, yo abro las puertas de mi casa, debo ser el tipo que más habla en los medios, pero las puertas de mi ermitorio no las voy a abrir. Es decir, si Erika quiere contar cosas que a mí me parece que no tienen que contarse, haya ella. Pero no hay chance que vos seas el papá. No voy a debatir con ella, no voy a discutir con ella. ¿Eh? Fabián, no hay chance de que vos seas el papá, no hay ninguna chance que seas el papá. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Pero creer no es una certeza, Fabi. Me llamaría mucho la atención. Creer no es una certeza, es decir, al decir creo y no... Me llamaría mucho la atención. No, digo creo por no ser grosero en una respuesta más contundente. Fabián, yo no la conozco. Yo te diría que me parecería 100% improbable. Yo te cuento algo, yo no la conozco a Erika García, estas cosas de la tele que uno que parece que se conoce con todo el mundo, yo nunca me la crucé en ningún lado. Y ella ayer me escribió y me dijo... Yo tampoco muchas veces, yo tampoco. Bueno, pero te quiero decir, me mandó un mensaje diciendo, mirá, lo que más bronca le da a todo esto a Domán es que yo cuente que tuvimos sexo sin profiláctico. Y entonces eso lo deja como muy mal parado a él. Eso es el mensaje que me mandó ella a mí. En realidad vos lo dejas mal parado. Bueno, yo te cuido lo que... Con todas las cosas que ha dicho, a ver chicos. Sí. Con todas las cosas que Erika ha dicho en los últimos 15 días, se dijo 500 veces, por Dios. Igual, a ver, me parece que en el caso de estar embarazada realmente, sería una buena noticia, creo que más para Erika que para vos, me parece, porque vos no me parece que no querés ser papá. No, para mí sería... Pero no, Jorge no. Bueno, está bien, yo pensé que no querías ser papá. Me encantaría tener 500 hijos, digo, pero no. Ah, pero me parece que una mujer a los 40... No sé cuántos años tiene Erika. Más de 40. Pero no sé si... 47. Bueno, con más razón. 47. 47. ¿A vos te parece que una mujer va a jugar? Yo creo que la duda la debe tener. No creo que esté tan mal de... Si no tenemos que pensar que está mal de la cabeza para decir, a los 47 años, soy mamá primerista. Yo no puedo hacer... ¿De dónde va a sacar un test de embarazo? Yo no puedo hacer supuestos... En serio, chicos. Digo, yo no voy a... No puedo opinar sobre supuestos. Si Erika me dice, estoy embarazada, muy bien. Si quiere que hagamos todos los análisis del mundo, yo hago todo. O sea, que te harías cargo del bebé, o sea, serías como un padre presente, digo, no te abrirías de la situación. O sea, te harías cargo de la... Pero, perdón, pero vamos a un paso previo. Sí. Primero tendría que quedar claro que yo sería el padre. Claro, bueno, sí. Primero tendría que estar claro que Erika está embarazada. Segundo, tendría que estar claro que yo fuera el padre. Si supongamos que pasa todo eso que yo no creo, bueno... ¿Qué es lo que te lleva a la duda? Yo, pues, el padre otra vez me llamaría muchísimo la atención. Esto va más allá de Erika, en primer lugar. En segundo lugar, si fuera, sería una noticia maravillosa. La verdad, estoy tan tranquilo porque no me quiero ilusionar. ¿Vos podés tener hijos hoy por hoy? ¿Cómo no? Por supuesto, sí. Claro que sí. No, digo, porque viste que los varones hacemos algún tipo de tratamiento, después de haber sido padre varias veces, decimos, bueno, no, no, no. Es una persona fértil. Si quisieras, podrías tener hijos en este momento. La tranquilidad porque no me quiero ilusionar, porque como soy padre, como sé lo que significa ser padre, no me quiero ilusionar. Para mí sería una noticia... Es más, les cuento, esto te lo puede contar tanto Evelyn como Carolina. Estuvimos a punto de adoptar en ambos casos. Ah, mirá. Más, ¿se acuerdan la nena que apareció en la estación de servicio que la dejaron? Yo llamé al juzgado para anotarme a la lista de posibles padres sustitutos. Sí, yo estuve con Carolina.